Con respecto al sector de vendedores ambulantes, las diferentes definiciones que se dieron en materia sanitaria para el sector en lo que va de este periodo de aislamiento obligatorio fueron la siguiente, en primer lugar se habilitó lo que son las placitas en el mes de mayo, que tienen el sistema, la placita del puente y el mercado modelo, tienen sistema también de vendedor ambulante y compuestos fijos en ese lugar, se utilizó un protocolo sanitario de ingreso, egreso, medidas sanitarias adecuadas, control de temperatura, cantidad de personas que puedan circular, etc. Luego, después de un periodo, un plazo prudencial que se estudia esta situación epidemiológica, se habilita en primer día de junio ya se habilita lo que es la venta ambulante para los chiperos y los vendedores ambulantes del centro. El lugar habilitado para ello es el Paseo Bocetti, un lugar donde se pueda respetar un protocolo sanitario adecuado porque cuenta con las instalaciones sanitarias adecuadas para el permanente lavado y higienización, también disponemos de personal municipal que va a estar controlando tanto el ingreso de las personas, el egreso, el distanciamiento que se cumpla para resguardar, por supuesto, la salud de tanto los vendedores como aquellas personas que consumen, digamos, los productos con control de temperatura aleatorio, que se respete, que se tengan los mecanismos de bioseguridad, es decir, alcohol diluido, en gel, limpieza permanente del lugar, etc. Un sistema rotativo con diferentes grupos que puedan trabajar, planificando que tiene el gobierno para fomentar y promocionar también el lugar para eso. Luego se habilitó los diferentes lugares en la ciudad donde se desarrolla también la venta ambulante, como son ser 149, 32, 33, también con medida de protocolo sanitario, de un puesto trabaja, otro puesto no, se pueda respetar el distanciamiento, lo hemos trabajado bien con ellos, también dándole participación, explicándole esta situación de pandemia, esta situación sanitaria y compatibilizando todos los temas, ¿no? También lo que es en la Feria Santa Rita, también la venta ambulante en ese sector, de la misma manera, garantizando el distanciamiento, garantizando el orden por unas horas para que puedan también trabajar y resguardar la salud tanto de ellos, del vendedor, como del consumidor. También lo que es la Plaza Sarmiento, de la misma manera, fijando, delimitando los lugares donde se van a ir acomodando, los grupos, lo mismo en Itamemini, un lugar al lado de la Feria, ahí en el patio de la escuela, para que se puedan ir ubicando de una manera rotativa, que se puedan garantizar las medidas sanitarias, todo en el marco de la situación que vivimos en estos momentos y que nos obligan a todos a tener que trabajar y desarrollar nuestra vida cotidiana de esta manera, ¿no? Cuidando al otro.